Que me encanta, ¿sabes? Me encanta. No es mío. Perdón, perdón, mi amor. Yo sé, yo sé que querés, pero no puedo. Porque yo disfruto muchísimo de tomar matecito y escuchar la música argentina. Es maravilloso. ¿Cuál es el que más te gustó? ¿Cuál es el mejor artista del rock argentino? Ok. ¿Estás lista? Sí. Hoy le voy a estar mostrando, Anya, cinco artistas de rock nacional. Sí, eso es. Y yo no conozco a estos artistas y las canciones de este tipo de música de rock nacional, ¿sí? Rock nacional. Rock nacional. Así que voy a escuchar estas canciones por primera vez. Voy a opinar al final y decir cuál es el mejor artista de rock nacional para mí. Pero si no coincides con mi opinión, todo está bien, está bien, pero... Anda, pássaro. No, mentira, mentira. Si no tenés la misma opinión como yo, o pensás que es otra artista, está bien, pero podés escribir, por ejemplo, en nuestros comentarios abajo y vamos a discutir, pero en una forma respetuosa. También te queríamos decir que estos videos no se pueden monetizar porque tienen todo el copyright. Lo único que te pedimos es que si te gusta el video, te gusta la onda, que te suscribas, que eso nos ayuda un montón, nos da mucha energía y fuerza para seguir creando este tipo de contenido. Muestra así como, no sé por qué. Mucha fuerza. Mucha fuerza. ¿Estás listo para arrancar? ¡Vamos! ¡Arrancamos! Bueno, mi amorcito, ya preparé todo para mirar a estos artistas que danse encima. Preparé mi matecito, así que podemos arrancar. Vamos a escuchar entonces a Gustavo Sirene. Ajá, ok. Tanta, tanta. Artista. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Ay! Me gusta eso ¿Qué es eso? Es la parte de la canción y la hace que canta el público ¡Ah! Es parte de la canción Pensaba que solamente quería escuchar esta frase ¡A ustedes mismos! ¡Uff! Más fuerte ¿Cómo era Gustavo ir a ver? Ir a verlo en un show Gustavo será a ti Crack de los cracks ¡Guau! ¡Qué post! ¡Guau! ¡Qué post! Está bueno, está bueno Me gusta la canción Como Pichico cantaba Como Gustavo cantaba Está todo onda Está bueno, está bueno La energía que tiene La voz también Pero siempre digo que Por ejemplo, cuando escuchamos así canción Todo está perfecto, está bien Pero en el concierto Con toda esa onda es otra cosa Es otro tema Tenemos que ir a un concierto Sí, de él no podemos porque falleció Él murió Quizá alguno de los otros Que van a estar en este video Podemos ir a un show de ellos Sí, podemos entonces Sí ¿Vamos al que sigue? Sí Vamos Bien mi amor Ahora vamos con Fito Páez Hay un boomerong en la city de amor Todo vuelve como vos decís Y todo lo que veo sin amor Fue amor, fue amor Y cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor No La versión original La versión buena Buena Con guitarra Con saxo Con todo Está muy buena Sí Arriba Ya sabes dónde está Ya sabes Pero... No tenemos que decir de dónde exacto Ya sabes todo Ya sabes Vivo Hace muchos años Cuando era pibe Ya sé Acaba vivo No da vuelta Acá en mi alma Cuando era pochina Es invierno Sí Hoy compré revistas En el centro Y no pensaba en nada En nada más Y siempre una vez más Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Pero que hay concierto Me encanta Es como... Es como en Europa Tenemos Eurovision Creo que eso es lo parecido Concierto Y a rodar una Murder Y a rodar, 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 y a rodar son cadáreas En unaunciada No, eso no. ¿No? Porque es el nombre de Ucrania. Shanna. Shanna. Es de una chica. Ah, está bueno. Está bueno tiene. Qué show hicieron. Me encanta. Es como un festival la canción. Sí, el festival de Viña del Mar. Un festival muy importante. ¿En toda Latinoamérica o cómo es? Ay, no sé. Sí que es re importante. Es como en Chile, ¿sí? Sí, sí, en Chile. Pero calculo que es de toda Latinoamérica. Si alguien sabe más del festival de Viña del Mar, ¿me puede dejar acá y ver cómo funciona? Un poquito más abajo. Capaz como Eurovision en Europa, pero en Latinoamérica. Puede ser como que la... Ah, pero no. No sé. No sé. Si hay alguien que sabe de esto, nos puedes dejar acá en los comentarios a ver cómo funciona realmente Viña del Mar. Cómo es eso. Si puede cantar cualquiera. Te tienen que invitar. Vos tenés que aplicar. No sé cómo funciona eso. ¿Pero qué te pareció Fito Paez? Me encantó. Me encantó cómo cantaba. Esa energía. Su vibra. Estaba muy buena. Me gustó mucho su voz. Cómo cantaba. Y también como en Back Hoys, la chica cantaba. Sí, muy bien. Y todos los instrumentos juntos como hicieron un buen buen show. La verdad que sí coincido. Coincido. Sí, pero bueno. ¿Crees que... pasemos al siguiente? Pasemos. ¿Por qué le ponías tanto así mismo? No sé. Tiene tanta intriga. Vamos al que sigue. Bien. Ahora estamos con el Flaco Espineta. Flaco. Flaco. Sí, sí. Flaco Espineta. Luis Alberto. Al contrario. Claro. Se llama Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Uy, qué nombre. Seguir Viviendo Sin Tu Amor. ¿Estamos? Quería decir algo que me encanta, ¿sabes? Me encanta. No es mío. Me encanta. Perdón, perdón, mi amor. Yo sé, yo sé que quería, pero no puedo. Porque yo disfruto muchísimo de tomar matecito y escuchar la música argentina. Es maravilloso. Sí, ¿te gustas? Me encanta. Sí. Me da, bueno, onda, como un sentido que ya estás todo en Argentina. Sí, sí, sí. Que estás en Argentina. Ah, y una buena noticia, capaz no sabes, que nosotros organizamos un viaje, un viaje a Argentina. Y allá vamos estar con la familia de ese y conociendo los lugares porque esto es mi primera vez y estoy muy emocionada. Tengo muchísimas ganas y por eso estoy preparando, escuchando la música de Argentina, tomando matecito, hablando español, practicando mi pastillano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Sí, queremos ir un mes a Argentina, recorrer un poco ahí los lugares. Y nada, te recomendamos, si no querés perderte todo eso, que le suscribas porque dentro de poco van a empezar a ver un poquito de novedades. A ver cuándo vamos a ir, dónde vamos a estar. Nada, va a estar bueno, va a estar bueno. Seguro. Pero bueno, vamos a escuchar a El Flaco de Pineta. Vamos, vamos, claro. Cuánta gente, me asusté. Había un chico que estaba vendiendo cerveza, ¿no? Puedes, ¿viendo? No, no. No, pero Bill Gates y The Beatles adoro. No, no me escribas, la pared. Bill Gates, sí, ese. Solo quiero estar entre tus pies Y si acaso no brillara el sol Y quedaras atrapado aquí No pedía la razón Seguir viviendo sin tu amor Ay que enloquecido vuelvo Buscando tu vida Creo que la música buena me gusta mucho Este rock te gusta más Sí, obvio La música está muy muy buena Like, pongo like Que enloquecido vuelvo Buscando tu vida No queda más que viento Queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedaras atrapado aquí Esta canción voy a poner en Spotify Voy a leer en Spotify Enseguir viviendo sin tu amor Lo siento Mmmmm Y copado No queda más que viento No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedaras yo atrapado aquí No pedía la razón Sentir viviendo sin tu amor Siento amor Bien Está bien ¿Qué te pareció la canción del Flaco? ¿Esto? Sí Flaco Hace muy bien Sí Me gusta mucho esta canción El ritmo La música Muy buena Muy buena Le dijiste que la vas a poner en Spotify Sí Voy a poner en Spotify ¿Cómo se llama? Seguir viviendo sin tu amor Seguir viviendo sin tu amor El nombre es un poco triste Pero la canción está buena Y cuando la escuches también en Spotify Ver la letra o eso Todas las canciones de rock Son Sobre amor No sobre amor siempre Pero son un poema Una poesía ¿Me entiendes? Están contando algo Están diciéndolo de una forma artística Me encanta ¿Sí? Sí Canta mucho No sé si la canción me gustó mucho El ritmo Las emociones Como ese chico Spinetta Spinetta Como Spinetta cantada Y como transmite Transmite mucho esa energía Lo que quiere decir Cantar De cantar Sí Y tuvo lindo Tuvo lindo Tuvo lindo Vení, va mal que sí Va mal que sí Que a veces pone mejor Bueno mi amorcita Sí Ahora vamos a ir con un artista Que conoces Ya viste una canción de esta artista Se llama Charly García Ah Charly El que tocaba Seminares Sí En cuero Que tiraba ¿Te acuerdas cuando llovía? Sí Tenemos un video Cuando ella escucha diferentes estilos de canciones Y ahí había una de Charly García Te la dejamos acá arriba Yo me sorprendí muchísimo cuando vi esa escena Ese show Ese show En el piano Como rompiendo guitarra No lo pudo La versión de Seminares Cuando toca ahí en vivo Bajo la lluvia Y todo Que así Algunos me dijeron No es la mejor versión de Charly Bueno, a mí me ha gustado Me gusta mucho esa canción De cómo se saca y toca Y se pone arriba del piano Pero bueno Si lo quieren ver Ya se la dejamos ahí arriba Y ahora vamos a escuchar otra canción de él Un poquito más tranquilo O sea Comparado con la versión de Seminares Más tranquilo Vamos Interesante Que puede ser más tranquilo Que bueno Por favor Yo te prometo Te escribiré Si es que paro de llover Porque me tratas tan bien Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan mal Calambres en el alma Cada cual Tiene un trip en el ocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo Ya 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 Chetabena Qué equipo tiene Qué equipo tiene Qué equipo tiene Chetabena 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 Dos pianos Dos pianos ¿Cómo? ¿Cómo tocar dos pianos? En el medio Tiempo Guau ¿Por qué me tratas tan mal? Me tratas tan bien Y mi Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan mal Calambres en el alma 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 Tiene un trip en el mocho Difícil que lleguemos a poner De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo ¡De acuerdo! ¡De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo! ¡Guau! ¡Me encantó! Pero ahora es difícil, difícil de elegir una canción que me gusta mucho. Está bueno, ¿qué te pareció Charly? Está buenísima, buenísima. Sí, porque la última canción, cuando escuché de Charly, fue re loca. O sea, el show que hizo. Re loquísima. Cuando estaba haciendo ropa en la piano, como gritando, rompiendo todo. Y yo me asusté. ¿Qué pasa? Pero ahora yo veo que el chico más tranquilo. Es un personaje, pero viste como canta las letras. Sí, como siente la canción, te transmite esa energía. Está buena, buenísima, me encanta. Bien, bueno, y te voy a quedar un artista más. Y después tenés que decir cuál es el mejor artista del rock argentino. No puedo elegir. Tenés que elegir. ¿Dos puedo? Vamos a verlo. Vamos a ver, dale. Y ahora, mi amor, estamos con el último artista, que también lo conoces, lo conoces, de una canción que vimos en el primer video reaccionando a música, pero capaz ya ni te lo acordás, no sé. No. Es el Indio Solari. El Indio Solari. Ah, me suena. Sí, ahora cuando lo veas, calcula que vas a recordar quién es. Pero esta es otra canción, y también es un icono del rock argentino, del rock nacional. Ok. Así que te lo muestro, es el último, y después tenés que elegir. Vamos. Vamos a ver el último. Wow. Uy, qué longo. Sí. 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 Oh, serio? Wow! ¡Mmm! ¡Faxo! Wow! ¡Qué lindo! ¡Eso es genial! 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 Me gusta tocar en el mismo tiempo. Es genial. Sabes que después de la guitarra, después de la drums, se puede tener imágenes. ¡Eso es genial! 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 muy bien muy bien bueno mi amor llegó el momento de la verdad cuál es el que más te gustó cuál es el mejor artista del rock argentino está lista bueno tenemos fito paez el flaco espineda gustavo cerati charly garcía y por último tenemos el indio solari cuál es el mejor artista de rock argentino qué elección buena que me preparaste las canciones de verdad son muy buenas no expectabais no las canciones me gustaron muchísimo todas canciones los chicos que cantaron con las emociones me gusta esto con las emociones con buena onda con ganas y es difícil es difícil de elegir solamente uno por eso voy a elegir dos para elegir dos sí ok mira el artista que me gusta mucho que me transmita buena onda que me da como ganas de bailar de cantar y que en serio canta re bien re bien me gustó muchísimo es último el indio solari el pelado el pelado o sea ir a este concierto y cantar bailar con fuego sin ropa así me encantaría sin ropa o como los chicos que se hicieron pero vuelve a la otra hermana obvio y el otro quién es y otro y otro hay otro chico otro chico que me gustó mucho como canta como canta con muchas ganas tiene un voz muy especial muy muy bueno y y como estaba impresionada sí quién charlie así así entonces el indio y charlie y charlie cierto y sobre esos dos no puedo elegir quién es mejor porque claro que para cada persona esto va creo que nuestros nuestros nuestra nuestra gente amigos familia puede elegir uno uno chico que es mejor pero yo no puedo no puedo es difícil para mí estos dos y los otros artistas también me gustaron mucho son muy buenos pero las reglas son así tengo que que te parece la elección de año coincidir si no discutimos discutimos en el comentario dejaron los comentarios a ver qué te pareció el vídeo si coincidís con la elección de años si crees que hay otro artista que me olvide que no lo puse acá tiene que mostrarlo porque puede estar también en el estudio estoy segura que hay un montón de buenos artistas y si hay si pensás así puedes también escribir en comentarios que tengo que escuchar más pero bueno hasta acá el vídeo de hoy esperamos que lo hayas disfrutado ya te dijimos si te puedes suscribir nos ayuda un montón estamos yendo los 100 mil suscriptores y vamos a hacer esto a bueno no nos vemos en el próximo vídeo los abrazos y mucho amor Gracias por ver el video.